¡Ciento! Es más claro que el agua que te necesito Me gustas tu vida completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Y sin duda alguna cuánto me gustas ¡Gracias!